¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Líder TV, el foro de las ideas. Me da mucho gusto saludarles en este viernes 26 de abril, ya casi se acerca el fin de mes, ya es fin de semana, pero ¿qué les parece si antes de iniciarlo comenzamos con la información más precisa y oportuna de este día? El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, asistió al servicio conmemorativo que se realizó en Hueco, Texas, con el objetivo de honrar la memoria de las 14 personas que perdieron la vida en la explosión de la planta de fertilizantes en la ciudad de West, esto cerca de Hueco. Jaime Martínez, quien estuvo cerca de la explosión y fue uno de los asistentes al emotivo evento, comentó que fue un día muy triste sin duda, pero aseguró que la visita del presidente Obama dejó tranquilidad. Es una cosa triste porque ahí estaba la presencia de los cuerpos de los bomberos, entonces era como un funeral. Yo siento que la gente se sintió más en paz cuando salió, más unida. Pues lo que dijo, una cosa que se me quedó más grabada fue que dijo que West es un pueblo donde todos se conocen, Estados Unidos necesita más pueblos del tipo de West, es una comunidad muy unida. Y como la gente respondió, ese día todos estén listos para ayudar. Y en más información, a raíz de los atentados en Boston, varios republicanos rechazan la reforma migratoria, más de lo que antes ya lo hacían. Sin embargo, el congresista federal Henry Cuellar dice que, al contrario, que la reforma migratoria ayudaría a mantener la seguridad en el país. Y ese es un tema porque salió un senador hablando, debemos de ver muy bien la reforma de inmigración. Puede haber esto, pero yo creo que la reforma de inmigración va a ayudar mucho para la seguridad de los Estados Unidos, porque así sabemos quién está entrando a trabajar, ya que las 11, 12 millones de personas, si se salen, podemos ver quién son esas personas y esto va a ayudar más a la seguridad. Es que hay unos senadores o unas personas congresistas que no conocen la importancia de la reforma de inmigración. Y esa persona ya era ciudad americano, uno de ellos era ciudad americano, se hizo ciudad americano. Tengo yo la opinión que sí vamos a tener una buena posibilidad para pasar una reforma de inmigración. El Senado tiene una posibilidad. El problema que yo tengo, el temor que yo tengo es que en la casa de diputados donde están los congresistas encargados, ellos están hablando de cosas que van a, no tienen una reforma de inmigración total, lo van a hacer en partes. Si lo hacemos en partes, eso va a ser problema. La otra cosa es que ellos tienen una regla, que dicen que la mayoría de la mayoría va a pasar esto. Tú sabes que la mayoría de los republicanos solos no se va a hacer, es que esperamos que ellos cambien una regla que es muy importante para ellos. Y ya que estamos hablando de temas de inmigración, el Departamento de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos repatriará alrededor de 3.000 mexicanos por la frontera de Piedras Negras, Coahuila. Esto durante los próximos dos meses, según informó el cónsul de México en Eagle Pass, Ricardo Santana. La oficina consular ubicada en la frontera de Texas con Coahuila informó que a partir del 29 de abril se reinicia el programa de repatriciones por el puente internacional número 2, con un promedio de entre 45 y 50 mexicanos detenidos en Estados Unidos por no aportar documentos para su legal estancia. El pronóstico del tiempo con Damiana Viña. Claro que sin nadie, bienvenidos al pronóstico del tiempo. Ya estamos a viernes 26 de abril, llegó el fin de semana y por supuesto la información del clima para ambos laredos. Hoy la temperatura máxima se marca en 32 grados centígrados, la mínima para hoy la esperamos en 22 grados centígrados. Los valores en la escala Fahrenheit se marcarán con una máxima de 89 y la mínima para hoy será de 72 grados Fahrenheit. Para las condiciones de cielo esperamos, cielo nublado por esta mañana esperamos alta probabilidad de que se presenten algunos chubascos y por la tarde también un 30% de probabilidades de lluvia. Es todo por mi parte Nadia en la información del clima, regresamos contigo. Y en temas económicos, ¿cómo andan los aforos en el puente internacional 3 de Nuevo Laredo? Alfredo Espinosa, quien es director del fideicomiso de este puente, habla al respecto. De enero a marzo, sin incluir este mes de abril, estamos prácticamente igual que el año pasado, andamos en los 37 mil unidades cruces. Este mes de abril andamos cerca de un 4 al 6% de incremento, ese es el pronóstico que vamos a tener y lo que va a suceder es que al final de enero a abril de este año vamos a andar en un 2.5% de incremento con respecto al mismo año pasado. ¿En aforos acumulados, cuánto van comparativamente al año anterior? En aforos acumulados andamos alrededor de, en acumulados de enero a enero, andamos ya en los 78 mil. Y si los espectáculos quieres conocer, a Elizabeth Flores tienes que ver. Gracias Nadia, esta es la información de los espectáculos. Justin Bieber sigue dando de qué hablar y es que esta vez agentes suecos hallaron una pequeña cantidad de droga y un arma de aturdimiento cuando registraron el vehículo vacío estacionado en el lugar donde Bieber daba un concierto en Estocolmo. En más información, con una fotografía en Instagram, Rihanna dio a conocer que acudió el fin de semana a un club de stripper en Miami y ahora se publicó un video del momento en que la cantante coloca dólares a una bailarina. Rihanna estuvo dos horas y media en el lugar y quiso ver cómo las chicas se movían al ritmo de sus canciones, para lo cual desembolsó 8 mil dólares. Hasta aquí la información de los espectáculos, Nadia, regresamos contigo. En temas políticos, el proceso electoral que vive Tamaulipas en este 2013 se registra de una manera normal, o por lo menos así lo califica Herminio Garza Palacios, secretario general de gobierno. Vamos a enlazarnos vía telefónica con nuestro corresponsal en Ciudad Victoria, Armando Castillo, para que nos amplíe esta información. El proceso electoral en el cual se renovarán las 43 alcaldías y las 22 diputaciones al Congreso del Estado está caminando de manera normal, advirtió el secretario general de gobierno, Herminio Garza Palacios. Caminando, recordemos que inició desde noviembre, estamos cumpliendo las distintas etapas, ahorita se está notificando a los servidores, a los posibles servidores de casilla, a los funcionarios. Hay un muy buen avance, se terminarán estos días para iniciar su capacitación y a partir del día primero empiezan los registros y por allá del día 19 empezarán lo que son propiamente las campañas. Pero el entorno es normal, no tenemos ninguna situación que reportar más que se está dando en el marco legal de este proceso y avanzando con normalidad. Dijo que en todo el desarrollo la Secretaría General de Gobierno está siendo vigilante de todo el proceso, pero es el órgano autónomo del Instituto Electoral de Tamaulipas al que le corresponde llevar a cabo la conducción de todo el proceso. Vamos a seguir bien informados, pero ahora en las noticias deportivas. Alan, ¿qué nos tienes para hoy? ¿Qué tal, Alan? Muchísimas gracias. Bienvenidos a la sección deportiva y comenzamos rápidamente con la información de este viernes. La pelea entre Juan Manuel Márquez y Timothy Bradley quedaría aplazada para el 5 o 12 de octubre. ¿Por qué? Porque para la fecha que se tenía contemplada anteriormente, el 14 de septiembre, se va a dar la pelea de Floyd Mayweather Jr. y en caso de que Golden Boy Promotion confirme la pelea, se aplazaría la pelea de Timothy Bradley contra Juan Manuel Márquez hasta el 5 o 12 de octubre. Y en más información ahora, pasando al mundo del fútbol, Tito Villanova, el director técnico del Barcelona, dice que cumplirá sus dos años de contrato, le queda uno solamente y bueno, pese a las enfermedades a las que se ha visto sujeto el director técnico, dice que cumplirá sus dos años, aún le queda uno y bueno, veremos qué sigue para este director técnico. Eso es todo por mi parte, en la información deportiva, Nadia, regresamos contigo. Ya es fin de semana, como que se antoja una carnita asada, espero que lo disfruten como yo lo voy a hacer. Cuídense mucho, yo los espero hasta el lunes con más noticias aquí a través de Líder TV, el foro de las ideas. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.